¡Suscríbete al canal! Sus canciones se han escuchado en las voces de muchísimos artistas, pero hoy llega con su propuesta musical. La bienvenida, con un fuerte aplauso por favor, para el señor Julio César. Te cambio un sueño por tus laberetos, te cambio un siglo por días distintos, te cambio flores de colores por un roce de tu piel. Te cambio ayer, por un mañana lleno de vida y de pasión. Te cambio todo este corazón, por una pizca de tu risa, por una gotica de tu amor. Te cambio esta canción con tu amigos, por un besito solamente porque al menos te recuerdes. Te cambio lo que tengo y lo que no, te cambio eso y más. No importa si no me das nada. Te cambio el cielo por tus anhelos, te cambio estrellas por tu tristeza, te cambio luces por tu perfume. Te cambio dones y virtudes por tu nombre en un papel, te cambio ayer. Por un mañana lleno de vida y de pasión, te cambio todo este corazón, por una pizca de tu risa, por una gotica de tu amor. Te cambio esta canción con tu amigos, por un besito solamente porque al menos te recuerdes. Te cambio lo que tengo y lo que no, te cambio eso y más. No importa si no me das nada, te cambio todo por nada. Te cambio todo este corazón, por un poquito de tu amor, por un poquito de tu cariñito yo te cambio el sol. Te cambio el cielo por una mirada, te cambio todo por nada. No digo por nada, con una mirada, ven y dime que tú estás enamorada. Te cambio el alma por tus miradas, te cambio el sueño por tus lamentos. El señor Julio César. Hermano, ¿cómo está? Un placer. Todo bien, permíteme la guitarra por favor, que tengo aquí a los muchachos que quieren tocar guitarra, ellos son así. A ver, ¿dónde están los muchachos? Oye Julio, hay algo muy importante en tu carrera. Primero, bienvenido al escenario de Super Sábado Sensacional. Un placer. Un placer es nuestro tenerte aquí. Vamos a conversar un poquito, además, un poco más sobre tu trabajo. Que desde hace tiempo, en la composición, has tenido momentos muy importantes. La superbanda de Venezuela, Huaco, ha interpretado temas tuyos. Gilberto Santa Rosa ha grabado temas de Julio César. Y decides ahora tu propuesta musical. Sí. Bueno, muy contento, Leo. Un gran abrazo a toda la audiencia de Super Sábado Sensacional. Es un sueño que despierta el poder estar acá. Y hablo en nombre de muchos artistas. Y el caso de hacer canciones para grandes figuras de la música, como Gilberto Santa Rosa, como Huaco. De verdad que también es todo un logro, todo un orgullo que estas figuras que yo he seguido, desde que estaba muy niño y que he admirado, puedan luego interpretar canciones que nacieron en un proceso muy íntimo. Y que, bueno, luego llegan a toda la gente en voces de estos grandes colosos. ¿Qué pasa cuando uno tiene que despedirse? Bueno, es bastante triste, pero es parte de la realidad. ¿Y se puede decir en una canción? Se puede decir en una canción. ¡Aquí está la despedida! Desde el momento en que te vi yo supe que eras para mí que al menos por un rato, tan solo un rato, te haría tan feliz. Pero al mismo tiempo comprendí que todo era fugaz, que sería tan intenso, todo lo nuestro y tan fugaz, que habría un final con besos amargos, inciertos, y al silencio, con lágrimas cayendo al sonreír. Desde el principio yo sabía que este día llegaría, después de mil y un momentos de locura y alegría, te amé con toda mi energía, me diste tanta y tanta vida, que hoy es tan duro y tan profundo desprenderme de tu voz. Desde el principio yo sabía que el amor se acabaría, después de mil y una noches de pasiones compartidas. Sé que me amaste como nunca, me llevaste hasta la luna, pero es así, todo esto es parte del misterio de vivir la despedida. Desde el momento en que me hablaste supe que teníamos sed. De tantos, tantos besos, como los nuestros y de nuestra piel. Pero a pesar de esto, tan fuerte, tan ciego, tan intenso, llegó el adiós de manos del dolor. Desde el principio yo sabía que este día llegaría, después de mil y un momentos de locura y alegría, te amé con toda mi energía, me diste tanta y tanta vida, que hoy es tan duro y tan profundo desprenderme de tu voz. Desde el principio yo sabía que el amor se acabaría, después de mil y una noches de pasiones compartidas. Sé que me amaste como nunca, me llevaste hasta la luna, pero es así, todo esto es parte del misterio de vivir la despedida. Ay, desde el principio yo sabía que el amor se acabaría, después de mil y una noches de pasiones compartidas. Sé que me amaste como nunca, me llevaste hasta la luna, pero es así, todo esto es parte del misterio de vivir la despedida. La despedida. La despedida. ¡Qué bella canción! No te puedo dejar ir sin comentar que además recientemente te involucraste en un proyecto maravilloso, con una mujer a quien queremos muchísimo en este país, una gran periodista, la señora Marilena Labo, que por ahí anda, por cierto, le mando un beso. Y que tuviste la responsabilidad musical en ese espectáculo. Pues es un espectáculo extraordinario. La Habana sin tacones. La Habana sin tacones, vamos a estar el 8 de noviembre en el Teatro Santa Rosa de Lima y tenemos el gusto de compartir con un elenco de primera, como Carl Hoffman, Belén Marrero, otros grandes de la actuación, una banda de primera, Marilena Labo, ahí mismo en la tarima. Música en vivo, canciones en vivo. En este extraordinario viaje que ella realizó a La Habana y estoy muy contento de participar en este show. Un viaje que nos lleva por la melancolía a través de la música. Por supuesto, tiene matices, cosas muy alegres, muy mundanas, cosas evidentemente conmovedoras y así mismo va la música. Pasa por distintos estados de ánimo y tenemos una banda extraordinaria, Leo, esperamos verte en el show. Esperemos estar por allá. Señor Julio. Un placer. Nuestro agradecimiento. Este es su escenario, ese es el aplauso de su público. Nosotros en minutos venimos con más de Super Sábado Sensacional. Arriba, 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 los corazones. Cantando y bailando, es sábado sensacional. Arriba, arriba los corazones, cantando y bailando el sábado sensacional Arriba, arriba los corazones, cantando y bailando el sábado sensacional